El entorno del Corral de Don Diego y el Salón Rico de Toledo ya están listos para el disfrute de los vecinos. Este espacio, que muestra lo que fue el Toledo medieval, estaba olvidado desde hace dos décadas. Es un honor, es un privilegio estar hoy aquí para celebrar la apertura a la ciudadanía de este entorno del Salón Rico y Corral de Don Diego. En este sueño que llevábamos la ciudad durante más de 40 años intentando que sea realmente un espacio de acogida, un espacio de tránsito para todos y para todas. Un acto en el que la presidenta de la Diputación de Toledo ha destacado la labor que ha desarrollado el Consorcio de la Ciudad, mientras que el alcalde ha puesto en valor que inauguraciones como esta ponen de manifiesto la voluntad de cuatro administraciones trabajando juntas por el bien común. Un espacio en el que tanto la cultura como las artes podrán brillar un poco más y sobre todo escenificar lo que es y lo que pretende Toledo. Ha habido que esperar casi 20 años para saldar una deuda no ya con esta joya patrimonial que está aquí con nosotros, bien de interés cultural, sino una deuda con nosotros mismos. La delegada del Gobierno ha querido recordar y agradecer a Ignacio Álvarez Aedo y a Manuel Santolalla la impronta que han dejado en este proyecto. Y el presidente regional ha mostrado su orgullo como toledano por esta actuación, lamentando que se haya tardado tanto. Concedimos el corral de don Diego no de manera aislada, sino como una pieza dentro de una estrategia más global de regeneración urbana. Esto no deja de ser sino una obra de humanización, que aquí se disfrute por la gente, que pueda pasar. Tenemos que terminar de hacer que sea totalmente accesible. Este bien de interés cultural pretende convertirse en epicentro de las actividades teatrales y artes escénicas de Toledo, teniendo como referencia otros espacios reconvertidos en centro de ocio y cultura como Matadero en Madrid o La Lóndiga en Bilbao.